Nos conocimos esa vez, una tarde que empezó a llover Tu carita triste y el pelo mojado Te pregunté si estabas bien, me dijiste yo no lo sé Y nos cayó la noche platicando Que era una tarde y cuando te vi Y en segundo cambio de color Me enamoré de ti y tú de mí Bajo la lluvia todo enamorado Nos conocimos esa vez, una tarde que empezó a llover Tu carita triste y el pelo mojado Que era una tarde y cuando te vi Y en segundo cambio de color Me enamoré de ti y tú de mí Bajo la lluvia todo enamorado 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 Gracias.